Hay un video que está circulando en las redes sociales, se ha hecho viral, en el cual se puede percibir a una patrulla o varias patrullas de policía que están a ambos lados de la calle, mientras se puede apreciar delante un vehículo que va transitando sin placa. Este es el resultado inmediato de lo que ocurrió con la fiscal de Higüey, Carla Rodríguez Morla, quien tras la investigación, lo único que se descubrió literalmente es que ella es hija de un procurador fiscal de la romana de Higüey, Darío Rodríguez Morla. Ahora podemos entender de manera plena por qué la actitud de ella. Miren, señores, eso que pasó en el video aquel que se difundió en el cual se puede percibir que ella, tras ser abordada por los agentes, claro, el video no permite saber o precisar si ellos le dijeron una mala palabra en ese abordaje. Supuestamente no, nada fuera de lo común. Cuando ella agarra y dobla en un por encima de la patrulla policial. Señores, si eso lo hubiese hecho un hombre, ahí usted hubiese tenido una balacera, porque eso es un desafío, eso es un irrespeto. Incluso a nivel de civiles, por decir, ¿no? Una persona intercambia palabras en un tono no muy amigable con otra y lo que hace es que paga con girarle en U por encima de su carro. Le cae atrás, señores. Le cae atrás y si tiene un arma de fuego, ya usted puede imaginar en qué va a parar eso. Ahora bien, señores, cuando un policía hace algo malo y lo mandan para la famosa cárcel de Mano Guayabo, yo digo, no, no me vean la cara de idiota. No crean que uno es tan estúpido. Uno sabe a razón de que lo mandan para Mano Guayabo. Pero en esta ocasión no podemos decir que la policía actuó mal. O sea, en esta ocasión puntual tenemos que ser objetivos. Aquí hay un fallo de origen. ¿Cuál fue? Dejar salir a esa muchacha. Sí, porque es una muchacha. Dejarla salir en un vehículo sin placa que aunque no se ha dicho, y este dato es más que interesante, comprometedor, aunque no se ha dicho, ese vehículo a alguien se lo incautaron. Así de simple. Los líos que se han armado en República Dominicana con el tema de los bienes de capos que son incautados, sobre todo apartamentos, son temas que no se dicen, son temas que no se debaten en la opinión pública porque dejan muy mal parados a los fiscales. Y yo puedo decir, bueno, si acabamos con los políticos, si acabamos con los empresarios y si de repente nos enteramos que no solo abogados y jueces, sino que también hasta los los fiscales son corruptos, pues hay quien creerle en República Dominicana. En ese sentido, yo pudiera entender que no se ventile mucho el tema de los bienes que han sido y siguen siendo expropiados en este país. porque hay bandas, oigan bien, hay bandas de fiscales que se confabulan con abogados y con jueces, por ejemplo, para llevar a cargo embargos. Hay bandas de fiscales, policías, jueces que se confabulan para hacerle una vuelta a un fulano X, tan solo porque hay un vengano que desea el apartamento que esa persona tiene. Eso pasa en República Dominicana. Las consecuencias de todo esto, bueno, ya usted las está viendo. Los carros, la chipeta sin placa o con placas raras, placas de otros países y ahora la policía se va a hacer de la vista gorda porque con toda razón tienen que presuponer que ahí va un fiscal y que va un fiscal o una fiscal que es hija o descendiente de un procurador fiscal. Esa investigación que hizo la procuraduría, eso fue algo básicamente de relaciones públicas, señores. Vamos, yo diría que vamos a tener, independientemente de todas las fallas de la Policía Nacional, vamos a tener en esta vuelta que reconocer que la policía no tuvo la culpa. ¿Y saben qué? Tal vez la culpa de ella no fue salir en el bendito vehículo sin placa porque, repito, no tenían que dejarla salir, el superior de ella, en esa fiscalía. No, porque alguien tenía que estar por encima de ella. ¿O acaso en esa fiscalía de la romana ella era la máxima autoridad de allí? No lo creo. No creo que ella saliese en ese vehículo atento. Atento a ella. Amén de que fuese hija del procurador fiscal de Higüey. Y ya para cerrar este tema de la fiscal de Higüey, decir que dejen eso, paren esa investigación, que ahí no se va a descubrir más de lo que ya se ha dicho. Que ella es hija de un procurador fiscal. Porque la conclusión lógica de esa investigación tiene que ser aquello que ustedes no están interesados en decir a la opinión pública. Que en las fiscalías de toda República Dominicana, así como un político usa dinero a discreción, se usan también a discreción los bienes incautados. A discreción de los fiscales y nadie, oigan bien, nadie audita eso. Eso es lo que ustedes no van a descubrir, no, porque ya lo saben. Básicamente lo van a confirmar. Pero como dije hace unos minutos atrás, no les interesa. No les interesa que la opinión pública y la ciudadanía esté al tanto de eso. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Allanaron y arrestaron a Elizabeth Silverio. Se vislumbra al menos tres meses de prisión preventiva. A estas alturas República Dominicana no sabe el daño que se está haciendo. porque vamos dando un paso más a que cuando surge un problema social, la solución es básicamente prisión preventiva. Y lo irónico es que cientos, quizás miles de personas que hoy día están pidiendo que Elizabeth Silverio sea quemada en la hoguera, serán víctimas en algún punto de sus vidas de esta práctica. Entiéndase, un problema legal, el que sea, y terminarán en prisión sin necesidad porque para entonces el tema aquel de la prisión preventiva ya será algo más que cultura, estará enraizado en el ADN epigenético, si cabe, de la conducta social del dominicano. Es hacia eso que vamos. Ese tema, al igual que incluso el de Mantequilla, que era un tema totalmente financiero, en donde una de las reglas de la prisión preventiva es que la persona en cuestión se dé a la fuga. Y en el caso de Mantequilla, hasta irónico e incluso hilarante era que en varias ocasiones él fue al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a filmar un video, a grabar ahí, para que sus seguidores vieran que no había tal orden de arresto. Y en la última ocasión que hizo eso, venían saliendo unos policías de un despacho que tenían la orden de apresar a Mantequilla. Y oh sorpresa de ellos cuando se encontraron con ese señor en el pasillo del palacio, del palacio de la policía, corrijo, quise decir palacio de la policía. Ahí mismito lo dejaron encerrado y no ha vuelto a ver la luz del día fuera de prisión. Ese es un caso que se podía resolver, se podía llevar sin necesidad de que ese personaje estuviese en prisión. Porque para colmo, él no huyó. Él todo el tiempo dio la cara. Mantequilla andaba en las calles él solo. Cuando Marciano Block lo vio aquí en el estudio, se sorprendió. Porque él pensó que Mantequilla andaba con gol de espaldas, pero no. Mantequilla andaba solo. Nunca se escondió. Todo el tiempo dio la cara. Amén de que el tema de los pagos, ok. Ahora, todo eso se podía resolver incluso en un juicio sin necesidad de que ese muchacho estuviese preso. La gente no termina de entender el bendito daño que se está haciendo con el can de la prisión preventiva. Entonces, este asunto de Elizabeth Silverio va en la misma línea. Pero tampoco sabemos o somos conscientes del daño que nos hacemos como sociedad cuando la ciudadanía le da a una periodista, a un comunicador, la potestad de determinar quién es serio y quién no. Eso también produce una deformación social que, entre otras cosas, comenzamos con el hecho de que no es justa. Así de simple. Entonces, en esta vuelta, incluso psicológicamente la misma Nuria Piera acaba de ver que por un reportaje que ella hizo a una persona le han quitado la libertad. Nuria se siente ahora más poderosa, poderosa con más fe. Ahora sí es verdad que Nuria Piera se siente como amo y señor porque Elizabeth Silverio salió a hacer un mediator. Nuria tenía que responder y qué mejor forma de responder que simplemente arrebatarle de manera contundente la libertad con allanamiento y todo incluido. Como que si Elizabeth Silverio fuese compañera de coro del clan de Danilo Medina. Allanamiento y arresto, prisión preventiva. Faltará ver si aparece de repente un girón por ahí. No, señores. Eso fue un soberano exceso en este caso. Pero más lamentable que eso es saber que en lo adelante se seguirán cometiendo esos excesos. Y más lamentable que eso es saber que ahora la justicia, las autoridades van a actuar por el simple hecho de que se coloque un reportaje en un programa X. Bueno, no el que sea porque hay que decir que quienes tienen ese poder en este país son dos personas. Nuria Piera y Alicia Ortega y por ahí viene también Yulisa Céspedes que en cualquier momento se alza con 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 esa categoría, con esa potestad de hacer que un reportaje de ella le cueste la libertad a una persona X. Eso es lo que ha logrado en esta ocasión Nuria Piera. Que a este segundo tienes que estar regodeándose en su crapulencia. Así de simple. Esto es impolíticamente correcto. ¿Te gustó el contenido? Bueno, suscríbete. Estamos rumbo a los 300 mil suscriptores. Puedes comentar, dar like o dislike y compartir estos contenidos.